Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom, sí, uno más. Hemos tenido un montón de cosas para jugar con el nuevo evento de Lilo y Stitch, así que les quiero mostrar todo. Les cuento que en este momento ya tengo para darle la bienvenida al personaje de Nani, la hermana de Lilo, y es lo que quiero compartir con todos ustedes, así que vamos ya mismo a eso. Vamos a nuestros personajes y acá tenemos a Nani disponible, vamos a darle la bienvenida a nuestro parque, ahí pasó corriendo. Bueno, ahí llegó, cansada. Y ahí tenemos a Nani. Miren, ya nos dice algo. ¡Lilo, Lilo! Suspiro. ¿A dónde ha ido esa niña ahora? Misión completada, da la bienvenida a una hermana mayor. Aunque fuera por una vez, me gustaría no llegar tarde. Eso nos dice Nani y así es como la recibimos en nuestro parque. A ver, ¿dónde está? ¡Acá está! ¡Miren! Vamos a ver qué nos dice. ¡Ay! ¿Qué son esas cosas? Las muñecas no deberían estar por ahí caminando. O Lilo ha traído un montón de objetos extraños para hacer manualidades y no me ha dicho nada. O esto es uno de los proyectos de Jumba. Definitivamente, esto es de Jumba. Tengo que acordarme de hablar con él más tarde. Pero ahora, vamos a deshacernos de esas cosas. ¡Toca las muñecas de Scrump! Miren, ahí aparecen en nuestro parque. ¡Qué raras! Qué raro verlo así en nuestro parque en este momento. Bueno, vamos a tocarlas. A ver, ¿dónde están? A ver, si tocamos por acá. Miren, son una de 15 vamos en este momento. Y si tocamos, bueno, nos muestra en dónde están por nuestro parque. Vamos a buscarlas a todas. Ahí hay otra. Y a la vez nos están dando monedas del evento. Bueno, tocamos las primeras 5 y las próximas 5 dice que van a aparecer en 10 minutos. Así que después, las últimas 5 también va a pasar un tiempo hasta que vuelvan a aparecer en el parque y completemos esta primera misión. Vamos a ver qué más nos dice Nani. Lili y yo tenemos nuestra reunión mensual con el señor Bubbles hoy. No te preocupes, no es tan malo como antes. Normalmente le decimos cómo está Stitch, Plackley y Jumba. Bueno, es lo que hacemos cuando llegamos a tiempo, lo que nunca pasa. Uno de sus experimentos se escapa o algo más sucede. Pero esta vez no. No se puede encontrar a Lili en los próximos minutos. Y corremos hasta allí, rápido. Envíe a Nani a buscar a su hermana. Bueno, esta misión demora 2 horas y es la primera misión que nos pide Nani. Además, bueno, de las muñecas. Vamos a ver en los personajes qué más nos pide Nani para subirla de nivel. Miren, ya tengo unas cuantas cosas. Creo que incluso a ver si este personaje me da lo que me decía. Sí, ahí tengo el sombrero. Bien, ahora sí, volvemos a los personajes. Y tengo disponible a Nani para subir al nivel 2. Miren, lo que nos pide como requisitos es una flor, una tabla de surf y un sombrero de orejas de Nani. Además de 200 monedas del evento. Es muy poco lo que nos pide y en 6 segundos la tenemos disponible. Así que vamos a darle nuevamente la bienvenida a Nani en nuestro parque. Y así es como la subimos al nivel 2. Vamos a ver si podemos completar incluso más misiones. Bueno, igual primero tenemos esta de 2 horas. Miren, ahí está. Vamos a ver qué más nos pide. Ejem, entren a la heladería de Luki y prueben nuestros nuevos sabores de primavera. De albaricoque a yuzu. Están todos buenísimos. Oh, lo siento. Hoy trabajo en el puesto de helados. Luki cree que si paseo por ahí diciendo eso atraería a los turistas. Es un buen tipo, pero creo que necesita un slogan mejor. Lo de que están buenísimos suena un poco forzado. En fin, por lo menos me ha contratado. Eso es un buen comienzo. Envía a Nani a su trabajo a tiempo parcial. 2 horas también nos demora esta tarea, esta misión. Y como pueden ver, está acá abajo. Nuevamente nos están poniendo misiones mezcladas. Tenemos arriba la misión de enviar a Nani a buscar a la hermana. Y abajo, en fondo amarillo, tenemos esta nueva misión de enviar a Nani a su trabajo. Que eso significa que estas misiones que están más abajo. Y que están con el fondo amarillo. No son necesarias para continuar con el evento de Lilo Stitch. Entonces, la que vamos a mandar a hacer ahora mismo es la primera. Busca a su hermana que demora 2 horas. Vamos a ver a dónde va. Bueno, ahí está un poco perdida entre tantas atracciones que tenemos en el parque. Pero sí, parece que la está buscando. A ver si la podemos ver mejor. Va de un lado a otro. Y la llama. Eso es lo que está haciendo. Bueno, así es como Nani va a buscar a Lilo. Esto tarda 2 horas. Y bueno, mientras tenemos que seguir juntando las muñecas. Bueno, todavía me faltan 5 minutos más para que vuelvan a aparecer más muñecas. Bueno, vamos nuevamente a los personajes a ver qué necesitamos para subir a Nani a nivel 3. Bueno, ahora sí, no tengo nada. Como ven en los requisitos, necesitamos una flor puamelia, dos tablas de surf de Nani y dos gorros de orejas de Nani. Además de 300 monedas del evento. Y en 6 minutos ya la podemos subir a nivel 3. Bueno, yo me voy a poner a conseguir todos estos requisitos que no tengo nada. Y bueno, mientras esperamos a que complete esta misión. Y además seguimos juntando las muñecas. Que están buenísimas. Me encantó verlas ahí en el parque caminando. Fue muy raro. Pero bueno, me gustan. Es hubiera estado bueno que la muñeca hubiera sido un personaje también. Eso me hubiera gustado. Es muy linda. Bueno, ahora sí, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes también estén avanzando con las misiones de Illy of Stitch. Que están buenísimas. Ha sido todo muy rápido. Por suerte nos pedían muy pocos requisitos para conseguir a Nani. Y poder continuar con las misiones. Tenemos el siguiente personaje que es Cobra Bubbles. Que se va a desbloquear dentro de 11 horas 34 minutos. Vamos a ver si llegamos a conseguirlo también. Así que mañana estén todos atentos que vamos a estar consiguiendo este nuevo personaje. O por lo menos desbloquearlo y ver cuáles son los ítems que nos pide como requisito. Y bueno, veremos si hay más novedades y más misiones. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.